Amanece Pero se oyen cantando 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 así Y así Y así Ay, ay, ay 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 Ya estamos en pleno día Y ya todo esto se alegría Ay, ay, ay Ay, ay Qué lindo es cuando amanece Y qué linda es la mañana Dios te bendiga mil veces Oh, mi tierra moringada Que lindo es cuando amanece Y qué lindo es la mañana Dios te bendiga mil veces Oh, mi tierra moringada